Poff y Amiyumi en un minuto Hi Hi Poff y Amiyumi es una de las mejores series que se consideran uno de los grandes clásicos Tuvo su estreno en el año 2004 y 2005, pero en Latinoamérica Lo siento, quería poner este chiste porque si Tiene 39 episodios con 117 segmentos, no me lo creo Estoy soñando, estoy soñando También tiene 3 temporadas Pero lo que no entiendo es que cuando busco esta serie en Google Dice que tiene 4 temporadas Pero por qué, si tiene 3, solamente 3 No lo sé, tú dime En fin, la serie fue creada por Sam Register Y animada por Renegade Animation O Renegade Studios, si renegado Que como pueden ver, el nombre del estudio apareció en estos capítulos Y aquí tenemos presente a Ami Una chica amante de las cosas lindas, el color rosa, el arte, los animales, cantar, bailar y tocar la batería Y a veces la guitarra Y luego tenemos a Yumi Una chica ruda, fría, negativa y muy sarcástica También ella recurre a la agresión cuando la hacen enojar demasiado Pero le fascinan las noches picantes, los versalientes con picos, el río de las uñas a los pizarrones Eso de las uñas a los pizarrones fue confirmado por Armonía en el primer episodio Solo recomiendo, es muy buena serie Pero además le encanta tocar la guitarra ya que es la guitarrista Y entre Ami y Yumi son mejores amigas Y se quiere muchísimo Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Es bellísimo Y aquí tenemos a su representante, Kaz A que le fascina el dinero y es tacaño Pero es el único que maneja el autobús Y consigue los conciertos que necesita las chicas Por cierto, lo mejor de la serie son los temazos originales de la banda Puffy Grandes temazos Grandes temazos Se acabó el tiempo ¿Cómo? ¿De veras? Se acabó el tiempo No Bueno, al menos algo salgo Ayuda banda, no sé qué hago No sé qué hago este video No sé por qué hago esto Ay ¡Suscríbete al canal!